Lo más importante hoy ante estos momentos donde el recurso no es suficiente, donde no es abundante, hay que hacer buen uso del recurso público. Aprovechamos este espacio y este foro para reconocer la iniciativa del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas de eliminar el fuero constitucional. Hoy quien maneja recursos públicos tiene que saber que si no lo hace con transparencia y con total apego a la ley, pues estarán las consecuencias legales. Lo que busca es deseficientar el gasto, es transparentar el gasto, pero más importante aún es evitar que sigan habiendo desfalcos.